¿Qué es la integridad de nuestro organismo? Pues tengo que decirte que tengo cierta incertidumbre. Aunque yo he corrido muchos kilómetros, los tiempos no son los mismos, la integridad de nuestro organismo tampoco es igual que a los 20-30 años y tengo cierta inquietud. Pero yo creo que todos vamos a tener que hacer un sobreesfuerzo importante, es una distancia que no es muy grande, pero en 5 o 6 días supone etapas que van a tener cierto esfuerzo y lo vamos a asumir como un reto, como una entrega y como un poco una búsqueda para mantener la identidad del camino. Yo creo que el camino tiene un punto de espiritualidad que a nadie le viene mal y cada uno desde su religión puede perfectamente meterse dentro de lo que supone buscar lo sagrado, buscar aquello trascendente que todos podemos requerir en algún momento en la vida. Ellos, porque son personas ligadas lógicamente a mí, porque son personas inquietas por la búsqueda de lo que supone de alguna manera la vida, que es estar encontrando cosas distintas, las cosas distintas se pueden rechazar o se pueden aceptar y las personas que vienen tienen la curiosidad de las grandes personas, la curiosidad de aquellos que piensan que no todo se acaba en nosotros y de aquellos que piensan que la diversidad y que el respeto a los demás es fantástico y es la esencia un poco de la vida y de la convivencia. Todas estas personas, de alguna manera, cada uno desde su prisma, unos por curiosidad, otros por acercarse a lo religioso, otros por pura experiencia, vamos a llamar, humana de compartir tiempos, vienen a este camino todos muy implicados, muy ilusionados y a mí me ha sorprendido mucho realmente la ilusión con la que van a emprender esta mini aventura. Yo no lo he hecho de forma especial porque, de alguna manera, ya lo hago habitualmente. Yo entreno, tengo un plan para entrenar todos los días de la semana, yo hago 24 kilómetros aproximadamente todos los fines de semana en dos días. No he querido hacer etapas de 20 kilómetros porque creo que tampoco hace falta, iremos de una manera más suave, más despacito, pero hay algunas personas que saben que puede que en algún momento flaquen y que tengan que ser recogidas por el coche escoba. Yo siempre digo a mis pacientes cuando les hago pruebas de esfuerzo y lo podemos hacer aquí ahora para el camino que es mejor cobardes vivos que valientes muertos. Por lo tanto, que cada uno entienda esto, que no se trata de batir ningún récord, se trata de vivir una experiencia, una experiencia trascendente y una experiencia compartida. Y me parece que el gran secreto y el gran premio de hacer el camino es ese.